A puñal fue asesinado un joven cancuamo en el corregimiento de Guatapurí, zona rural del municipio de Valledupar, el pasado sábado en horas de la tarde. El oxizo respondía al nombre de Mateo David Montero Crespo, de 19 años, el cual estaba en una tienda cercana y fue abordado por un menor de 15, el cual le propinó una apuñalada en el cuello. Según Dallin Pacheco, corregidor de Guatapurí, ellos habían peleado antes y luego fue apuñalado Mateo por un menor que Saruaco. Asimismo indicó que una vez el asesino cometió el crimen, se entregó ante el ejército nacional que tiene una base cercana y pese a que Montero Crespo fue llevado a un centro de salud en Atanques en mal estado, fue remitido a un hospital de Valledupar en donde falleció. El cuerpo de Montero Crespo, por las creencias indígenas, fue retornado al corregimiento de Guatapurí, donde finalmente será sepultado. El menor agresor será puesto a disposición de la autoridad indígena, señaló Dallin Pacheco, corregidor de Guatapurí. Sin embargo, las investigaciones de este caso avanzan por parte de las autoridades para verificar realmente qué fue lo que ocurrió en medio de esa riña.